Música ¿Sabías que? Comunicarte y escuchar a tus hijos es muy importante. Los niños necesitan que se manifieste interés por ellos. Necesitan sentirse importantes para sus seres queridos. Escuchar qué tienen que decir, sus vivencias y preocupaciones, implica que nos preocupamos e interesamos por ellos. Asimismo, el adulto debe compartir también sus pensamientos y emociones, de manera que se manifieste confianza y se permita un vínculo estrecho. Es muy importante hablar con los hijos y no a los hijos. ¿Sabías que? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este segmento de tecnología que como cada miércoles, pues traemos información de gran interés para ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre esta situación que aconteció en el día de hoy sobre la falla de WhatsApp, Facebook e Instagram. Todos pudimos notar cómo en el día de hoy era difícil o era imposible tratar de mandar multimedia, o sea, todo lo que era notas de voz, videos y fotos, pues no podía ser enviada a través de estas redes sociales. Dice que desde hace ya algunos meses hemos visto cómo la plataforma de WhatsApp y también la de Facebook, pues ha venido teniendo serias dificultades. De hecho, en las redes sociales había una cantidad inmensa de memes, de verdad bastante chistoso sobre esta situación. Muchos de ellos, pues haciendo alusión de cómo estaba el data centro, el centro de datos, pues de Mark Zuckerberg, así decía, totalmente encendido y demás. Porque hemos visto que las redes sociales juegan un papel muy importante en nuestro día a día. Hay muchas empresas que se comunican a través de los grupos de WhatsApp, por ejemplo, envían imágenes y pues hoy sencillamente fue imposible. Ya pues esta noche en Noticias P.I. vamos a dar algunos detalles, así que yo espero que no se los pierdan. Los invito a que vean los detalles sobre esta situación que esperábamos, obviamente, pues se resuelva la mayor realidad. Así que eso es todo, señores. Denise, dime, Denise. ¿Terminamos? Así es, hemos llegado al final de este programa. Desde aquí nuevamente saludamos a Franklin y a su hermosa familia y a su hermosa beba, Elena Sofía, que ya es miembro también de Academia de Padres y también mi hija Melia, que yo lo borré. Me dijo, mamá, mándame un saludo. Ya sabe que es desde el inicio, pero se lo mando desde ahora. Te amo, mi amor, y aquí va tu saludo para ti. Y ustedes recuerden siempre estar en sintonía con nosotros en Facebook, en Instagram, Academia de Padres. Y por supuesto, recuerden nuestra retransmisión el saludo a las 2 de la tarde y el domingo a las 7 de la noche. Gracias, familia, por quedarte con nosotros y nos vemos en una próxima entrega. Hasta la próxima. Hasta la próxima. De Academia de Padres. Bye, bye. Bye.